Hoy viernes 22 de octubre les presento los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Bienvenidos a este nuevo clip informativo. Ese día 29 de septiembre de 2021, el señor Leonardo Carrillo se me acerca a mi oficina y me dice que va a dejar de trabajar con ATL Comunicaciones porque encontró un socio llamado José Manuel Vega de la Cruz y que juntos van a formar un nuevo medio de comunicación. Posteriormente que Leonardo me manifiesta eso, comienzan a llegarme unos mensajes con amigos en común entre el señor Vega de la Cruz y mi persona. Ante estas declaraciones, el productor audiovisual Leonardo Carrillo le exige al director del área metropolitana de Valledupar que se rectifique de lo anteriormente expuesto, dado que según manifiesta está afectando su benombre y reputación. Quiero pedir que por favor me saquen de esta situación, que yo no hago parte de ninguna organización criminal que extorsiona a funcionarios públicos, que yo soy una persona profesional, soy director y productor de cine y televisión, a eso es a lo que me dedico y en eso es en lo que estoy trabajando netamente con José Manuel Vega y con otras empresas y otras personas que solicitan mis servicios. El actual rey vallenato José Ricardo Villafañe podría quedarse sin corona debido a la denuncia penal que pese en su contra por el delito de lesiones personales agravadas luego de ser señalado de propinarle una golpiza a su ex compañera sentimental. Para la fundación es respetable lo que los jurados decidan, nosotros no podemos estar por encima de los jurados, los jurados definieron que fueran eso y ya los procesos jurídicos se llevarán en el momento que se determine porque nosotros no podemos juzgar ni prejuzgar a nadie. A dos años del trágico accidente en el que perdió la vida el comerciante Ernesto Alonso Núñez Ortega en hecho registrado el pasado 21 de octubre de 2019, su familia espera que se haga justicia y que la persona encargada de causar su muerte se ha llevado a prisión. No es posible que una persona haya matado a alguien de la manera como pasó y que todavía a dos años todavía no sabemos qué va a pasar. Hubo el cambio de la tipificación del delito, era culposo y se cambió a doloso, lo cual ya ahí sustancialmente cambia y ellos a pesar de que en el principio iban a acogerse a los beneficios de la ley y ahora se van a ir a juicio porque la pena es más alta, entonces ya las cosas cambian. El vallenato Carlos Felipe Quintero, hijo del congresista Eloy Quintero Romero, renunció a su cargo como contralor de Barranquilla. Aunque no precisó los motivos exactos de su partida, se sabe que será candidato a la Cámara de Representantes en las elecciones de 2022 y siguiendo con la Contraloría, pero esta vez en la Departamental del Cesar hay 54 personas pendientes del cargo de Delwin Jiménez. Entre los aspirantes hay varios exalcaldes de municipios del Departamento del Cesar. Con la visita del Alto Comisionado para la Paz se llevó a cabo aquí en la Biblioteca Pública Departamental a certificación de más de 300 consejeros de 14 municipios divididos entre el Cesar y la Guajira. Hoy por hoy logremos fortalecer esos conocimientos donde nos permita llevar en cada una de las comunidades poder consolidar las diferentes situaciones que se presenten, problemáticas, poder reconciliarnos. Trabajando a la Paz se llevó a cabo aquí en el canal de la Paz se llevó a cabo aquí en el canal de la Paz. ¡Gracias!